Ahora les presento el segundo tema nuevo, este lo escribí yo, con puño y letra, como a todos, y se llama Te Olvidé. Te borré de la memoria y de mi cuerpo cada beso de tu boca, muchas veces te he perdonado, pero igual vayas a darte. Alejante, hoy soy feliz, me estrenas y vuelves a buscarme, no volveré al lado tuyo, no volveré a involucrarme en tu mundo. Te olvidé y de otra me enamoré, de nada sirve tratar de acercarme, ya nacerá como antes. Ya lo ves, tarde o temprano y vas a volver, tus mentiras y tu engaño me han dañado, no seré un esclavo de tu piel. Te olvidé y de otra me enamoré. Te olvidé y de otra me enamoré. Te olvidé y de otra me enamoré, de nada sirve tratar de acercarte, nada será como antes. Ya lo ves, tarde o temprano y vas a volver, tus mentiras y tu engaño me han dañado, no seré un esclavo de tu piel. Te olvidé y de otra me enamoré. Te olvidé y de otra me enamoré. Te olvidé y de otra me enamoré. Espero que le guste, se lo presentamos, suena en el nuevo Super Deportivo Absurda Incongrencia. No quiero que me fieses sin naufragos en tu edad. No tengo egoísmo hasta tengo esa suerte. La ingrata que un día me llevó a la perdición me ha dejado tan solo. No quiero que empieces, te prohíbo decir que el amor todo es para siempre. Y mi alma te dice basta, no sé jamás tu traición, me estoy volviendo loco. He caído en una encrucijada por tu amor. La locura me exige que luche con todas mis fuerzas. Y la razón me pide con calma la indiferencia. Porque sos una vanidosa que juega al amor. Y esa maldita condena que me impuso la vida al vivir sin tu amor. Y esa absurda incongruencia de haber coincidido en la misma vida y no ser tu amor. Música Para el primo de Alberti. Turco, Iravani, Jessy. Música Para el negro de Bajo, porno. No quiero que empieces Te prohíbo decir que el amor No es para siempre Que mi alma te dice basta No acepto más tu traición Me estoy volviendo loco He caído en una encrucijada Por tu amor La locura me exige que luche Con todas mis fuerzas Y la razón me pide con calma La indiferencia Porque sos una caprichosa Que juega al amor Y esa maldita condena Que me impuso la vida Al vivir sin tu amor Y esa absurda incongruencia De haber coincidido en la misma vida Y no ser tu amor No, 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 no No, no No, 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 no Patricio Chino Pañán 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 Primero de mayo Primero mayo Pan Enrique No hice nada Que me ame Que me ame Que me ame Ya no eres como antes He dejado de sufrir por amar Por esa farsante Ha sido mi mejor decisión Es dejarla marchar Después de otro rumbo Que deje mi mundo Y se marche de aquí Para así poder Renacer otra vez En otro lugar Con otro calor Alguien nuevo al fin Que me deje de amor Que estoy en elante Cuando estábamos todos Que cambie el mundo Y me haga feliz Para volver De nuevo a vivir Que me quiera Que me abraze Que me bese Que me goce Que me vive Que me acaricie Que me empate Que me abre Que me sienta Que me extrañe Que me espere Que me exija Que me ansie Que me bebe Que el respeto Que me presida Que me embebe Que se queje Que se entregue Que se existe Que me cante Que suene Que se apasione Que sonría Que me pierda Que me acompañe Que me contenga Que se busque Que me transforme Y enabore Que confie Y le ame Que me ame Que me ame Que me ame Que se entregue Que me ame Que me ame Que me ame En otro lugar Con otro calor Alguien nuevo al fin Que me dé el amor Que me ame Que me ame Que me ame Que cambie mi mundo Y me haga feliz Para volver De nuevo a vivir Que me quiera, que me abrace Que me bese, que me guste Que me mire, me acarice Que me toque, que me hable Que me sienta, que me extraña Que me espera, que me exija Que me anere, que me ansie Que me festeco encima Que se enmere, que festeque Que se enmere, que se exige Que me cante y que suene Que apasione y que sonría Que me tiende y me acompañe Me contente y que se busque Que transforme y enamore Que confie y me ama Me ame a mí Que me quiera, que me abrace Que me bese, que me guste Que me bise, que me acarice Que me toque, que me hable Que me sienta, que me extraña Que se espere, que me exija Que me ansie, que me anhele Que me respete, que me perciba Que se enmere, que se estreque Que se entregue y que suene Que me cante, que acaricie Que apasione y que sonría Que me tiende y me acompañe Me mantenga y que se busque Que transforme, que enamore Que confie y me ame Me ame a mí Me ame, me ame